La recuperación de la cultura clásica La recuperación de la cultura clásica Bueno, ya hablamos de esta capilla particular de una familia de burgueses pero que se llama, vos me preguntabas renacimiento también por el rescate de la cultura clásica lo griego, lo romano, vuelve a reaparecer el gusto por, claro, por la cultura clásica y la Edad Media es una... ¿Por qué te iba a decir eso de las orgías y de todo ese enfoque es de los romanos? Bueno, hay una cosa también de rescate de la Antigüedad Clásica y la Edad Media pasa a ser un periodo oscuro que hasta ni tiene nombre ni tiene nombre, se llama Edad Media porque es el intermedio entre la Antigüedad y el Renacimiento De ahí viene... La salida es esa forma de pensar Claro, claro, y de ahí viene que empiezan a aparecer imágenes que ya no son religiosas sino que son paganas la mitología pagana como en este caso el nacimiento de Venus que es, ustedes saben, Venus es la diosa del amor y demás, y de la fertilidad Aparece Leonardo da Vinci ilustrando un libro de la Antigüedad que es el Tratado de Vitruvio que nos muestra máquinas Muchas veces uno cree que toda la cuestión de la máquina empieza con la revolución industrial Vitruvio es un tratadista del siglo I pero que es el... Máquinas Claro, que muestra máquinas de lo más rara que Leonardo las ilustra Bueno, entonces este es el hombre de Vitruvio de Leonardo Y después vamos a encontrar en este de recuperación de la cultura clásica el pensamiento platónico y aristotélico en donde se van a estudiar tratados de la Antigüedad el timeo, que es la visión idealista del universo Sí, la cultura La ética de Aristóteles que es una idea práctica, pragmática de cómo se debe llevar adelante la vida Entonces, la cultura del Renacimiento va a estar gravitando y la Antigüedad presente Esto quiero señalar que hay un debilitamiento de la exclusividad que tenía lo teocéntrico la Iglesia Católica Entonces, de lo teocéntrico pasamos a una sociedad antropocéntrica y ahí aparecen personajes que, bueno, sería largo explicar que ahí aparecen mezclados gente que se hace que paga en muchos casos no sé si este caso pero pagan para ser retratados ¿no es cierto? Bueno, recuperación de la cultura clásica la cúpula que venía de Roma y muchas otras cuestiones y otra cuestión digna de destacar las nuevas tecnologías que surgen una muy importante va a ser invenciones que se le atribuyen a China a origen chino una es la imprenta de tipos móviles y otra es la pólvora hasta ahora la guerra se hacía con armas que se impulsaban por fuerzas mecánicas o por energía humana la catapulta y las ballestas pero ahora van a aparecer armamento que se impulsa por una reacción fisico-química que es la pólvora entonces va a ser mucho mayor el estrago ¿no? y ahí cambia muchas cuestiones de la ingeniería militar y en el campo militar y en la industria también y en el comercio que ahora vamos a detallar este caso observamos a Galileo enseñándole a usar el telescopio al duque al dux de Venecia la mayor autoridad de Venecia que empieza a ser una potencia económica muy fuerte ¿por qué? porque Venecia hace el comercio por el mar ya lo explicamos la ruta alternativa marítima frente a la vía terrestre entonces Venecia y Génova se van a transformar en puertos fundamentales la otra invención es la imprenta de tipos móviles es decir ya no hay que copiar libros a mano sino que los libros se pueden armar bueno ustedes saben que hasta hace poco era la tipografía que uno letrita por letrita hacía una forma se entintaba y se presionaba contra un papel y entonces se podía multiplicar una hoja todas las veces que uno quisiera hasta hace poco existía esto ¿no? después fue reemplazado por el offset y ahora ya no hay más imprenta porque es todo virtual pero la imprenta fue una verdadera revolución en la cultura hay un pensador un intelectual francés que se llama Alain Perifit que hizo una investigación estadística para desafiar a Marx ¿el marxismo qué dice? el marxismo dice que todo desarrollo cultural de un pueblo es consecuencia primero del desarrollo económico o sea lo que Marx el marxismo clásico dice la superestructura que es nuestra cultura la literatura el arte la superestructura responde a una infraestructura económica primero está el desarrollo económico que determina el desarrollo cultural de un pueblo ahora Perifit demuestra otra cosa que el proceso es inverso porque él analiza los planos claro la superestructura la cultura es lo que el capital cultural es lo que determina el capital financiero bueno ¿cómo lo hace? hace un estudio del mapa de Europa de donde se presentaron las primeras imprentas entonces en el siglo 14 y 15 15 entonces después compare ese mapa con la actualidad y es la bueno norte de Italia Alemania Holanda donde las primeras imprentas donde hubo poca densidad de imprentas son las zonas más atrasadas de Europa en la actualidad bueno hace ese estudio para desafiar el marxismo clásico que primero es la infraestructura económica después la superestructura cultural bueno la pólvora hablamos que empieza a aparecer una nueva industria que es la balística impulsada por una reacción fisico-química ya no por un movimiento mecánico que va a cambiar toda la estructura de las ciudades va a haber que hacer de nuevo las murallas de las ciudades porque ahora ya no ya hay que recibir impactos que tienen mucho mayor potencia vamos a ver cómo cambian las ciudades también por ejemplo empieza a aparecer el bastión en diagonal esto fue todo un gran desarrollo incluso económico porque había que hacer las murallas de nuevo entonces si yo construyo no la quiero hacer larga con claro tengo que desviar la bala desde el punto de vista balístico tengo que crear bastiones en diagonal porque si yo presento un muro perpendicular a una bala de cañón la penetración es mayor desde el punto de vista balístico entonces voy a hacer bastiones en diagonal y ahí quienes fueron los grandes diseñadores en esta época Miguel Ángel Leonardo eran muy buscados como ingenieros militares en segundo término como pintores escultores y arquitectos pero en primer término por ejemplo una forma muy frecuente era el pentágono la forma pentagonal como el pentágono de los Estados Unidos hace que la mayor parte de los muros estén en diagonal entonces el pentágono es una forma fabulosa para hacer una muralla militar y después aparecen las ciudades estrelladas que ofrecen murallas en forma diagonal para desviar el impulso bueno cambian las ciudades empiezan a aparecer lo que les mencioné antes la ciudad ideal algunas se concretan digamos absolutamente geométricas en base a la geometría pura después la realidad lleva a que la gente en el siglo XX también hubo estoy acordándome de Brasilia de La Plata que también se planifican como ciudades ideales pero después el ser humano no sigue planificación alguna entonces se producen los desastres que vemos en muchas ciudades planificadas que después se exceden bueno en este caso les muestro algunas ciudades del norte de Italia este es casi en el Véneto y después bueno hablamos del fin de la armadura se terminó la industria de hierro de la baja edad media porque cuando aparece la pólvora cambia totalmente la va a aparecer la cota de malla y otros elementos más flexibles porque ahora lo que voy a buscar es que no ser un blanco móvil ¿no es cierto? entonces aparece otro movimiento económico muy fuerte que son las armas de fuego y aparecen también nuevas formas de representación que ya no está más grande el más poderoso sino que todo se basa en la razón por ejemplo la perspectiva lineal determina que cuando pinte establezca un punto de fuga de donde salen todas las directrices y entonces más grande va a ser el que está más cerca del primer plano no el más poderoso en la edad media el más grande era lo que se llama perspectiva jerárquica el más grande es el más importante lo demás chiquitito en el renacimiento aparece una nueva mentalidad totalmente diferente el más grande es el que está en el primer plano y acá aparece Jesús atado a una columna al fondo para dar sensación de profundidad aparece el punto de fuga y las directrices y fíjense que los que propiciaron son más grandes claro aparecen en primer plano los que financiaron esta pintura bueno ahí hay un cambio importante ya no es la perspectiva jerárquica que aparecen más grandes porque son más poderosos aparecen más grandes porque están en primer plano pero aparecen en primer plano porque son los que financiaron la obra bueno pero esto es una los cambios de mentalidad con respecto a la perspectiva lineal mucho más podríamos decir que ya aparece el mismo Jesús y los apóstoles vestidos como burgueses de la época ¿no es cierto? es una cuestión interesante de apreciar la arquitectura nada tiene que ver con la pobreza que tenía Jesús y sus doce pescadores aparece una reambientación de acuerdo a los gustos de la época y otra cuestión que empieza a surgir es lo que se llama no quiero irme en sutilezas pero para cerrar este tema la perspectiva atmosférica es decir aparece esta es una señora burguesa la esposa de un señor Gio Kondo ¿no? que se hace retratar ¿no es cierto? vestida con incluso en el fondo en perspectiva atmosférica aparece todo el entorno paisajístico de quien de quien pagara la obra ¿no? perspectiva atmosférica ¿qué se llama? vieron cuando ustedes van en la ruta ven que todo lo que está lejos tiene un gris azulado entonces yo genero sensación de profundidad bajándole la intensidad del color eso es perspectiva atmosférica también lo aplica Rafael no solo Leonardo Rafael que también las vírgenes de Rafael son señoras de la burguesía toscana o romana o de las distintas regiones por donde había pasado ¿no? Rafael era de Urbino pero igual tenemos esa cuestión de la nueva Urbino que es una ciudad que está hacia hacia el este no está en las principales tours turísticos está más lejos en medio tras mano porque está del otro lado de los apeninos pero vale la pena bueno nueva mentalidad burguesa y una cultura laica no religiosa entonces acá aparece Leon Batista Alberti que fue un escultor arquitecto pero hace un tratado un tratado donde explica cómo se debe manejar una familia burguesa ¿no? es el tratado de familia el libro de la familia donde habla de cuestiones no digo de microeconomía pero empiezan a interesarse por las cuestiones del manejo cotidiano de una familia ¿no? bueno después aparece el tratadista de lo más variado la teoría heliocéntrica de Copérnico que desafía esa cuestión de que el ser humano Dios puso al ser humano centro del universo la teoría heliocéntrica de Copérnico lo desmiente y después bueno también Copérnico se equivocó porque el sol no es el centro del universo sino que es un astromás pero ahí vemos el cambio del humanismo de copérnico Gracias por ver el video.